Zamora Chinchipe se prepara con la disciplina de levantamiento de pesas para participar en los Juegos Nacionales Juveniles Sub-20 que se desarrollarán en la provincia de Chimborazo en el mes de agosto. Este es un deporte de fuerza rápida en donde se trabaja dos técnicas y bueno, ahí esperamos también sacar unas cuantas medallas para la provincia. Franz Massa es uno de los deportistas que apuesta a conseguir logros en este campeonato. Para ello entrena dos horas diarias en la técnica de arranque con la cual en competencias anteriores ha logrado varias medallas de oro y plata. Ahora tengo los Juegos Juveniles y estoy entrenando fuerte para poder conseguir algo en estos Juegos. Mientras que Anita Nantip consiguió tres medallas de plata en el campeonato nacional desarrollado en la provincia de Chimborazo. Fuimos por tres medallas de plata en total que es en el estilo arranque, envión y total. A nivel provincial existen 80 pesistas que se preparan para defender los colores de la provincia en futuras competencias. Aspirando a conseguir el título de campeones a nivel nacional. Joan Samaniego es uno de ellos que practica la técnica del envión o de dos tiempos. Hay que tener mucha concentración porque es un deporte de mucha técnica por lo que si hacen mala técnica se les caerá. Empezamos con una barrita de 7 kilos, con esa profesionamos la técnica, lo que es el envión, el arranque. En la provincia de Zamora, Chinchipe, Sandra Machuca, Ecuador TV, su televisión pública.